Habita en mi conciencia El procurar solo lo bueno para ellas Y sé que no puedo ser perfecto Aunque lo estoy cuando las veo sonreír Son mis tesoros, joyas en mi jardín Entre sus risas oigo adiós Y a él doy gracias por cuidarlas Y por dejarme existirá a su alrededor Y tú sabes me has hecho tan feliz Pues de tu vientre son las luces mis regalos Hoy entregaré el alma así debo de elegir Entre la vida de los ángeles Que amo 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 Que amo